qué tal mis amigos cómo están espero que se encuentren muy bien en este vídeo es un vídeo muy rápido pero que es algo que se me ocurrió hacer porque varios me han preguntado qué hacer en caso de que quiten el engomado por ejemplo en la calcomanía donde viene la placa en mi caso ya la quite porque nos toca cambio de placas quedó todo el engomado todo el pegamento ahí en el vidrio de hecho acá en ese lado también hay un poco de ese pegamento de que traía un permiso porque yo no traía placas entonces quedó el pegamento de la cinta y pues se ve feo hay una manera muy fácil de quitarlo ya lo intenté con muchas cosas pero no cede no sale y de hecho empeora el asunto me decidí a usar un poco de gasolina o pueden usar gasolina o diésel todo lo que van a necesitar y un trapo para limpiar esto de volada y va a quedar limpiecito y todo miren por ejemplo aquí tengo un poco de diésel y miren un ejemplo que les puedo dar de eso es que vienen a esta botella le acabo de quitar la calcomanía y quedó todo ahí el pegamento entonces qué es lo que vamos a hacer les voy a dar el ejemplo que en esta botella vamos a pasarle un trapo húmedo con gasolina o diésel bien y todo eso se va a remover nada más luego pasamos un trapo para limpiar el olor y todo eso y ya quedará limpio limpiamos el vidrio normalmente sin residuos sin nada de pegamento porque pues luego por ejemplo en mi caso yo quiero polarizar el cristal de atrás pues no es conveniente que tenga esos residuos miren aquí está el trapo un poco de diésel ahora vamos a pasarlo aquí miren ya se está retirando sin problemas miren ya se quitó todo el pegamento como pueden ver ya no hay pegamento ahí ahora vamos a hacerlo en el cristal miren aquí se alcanza a ver bien cómo es que está todo el pegamento pegado ahí aquí ya tengo mi trapo con diésel y pues a darle y así despacio y solito se va a ir removiendo solito solito se va a ir removiendo ahí está miren se está removiendo aquí hace como que se disuelva y aparte de eso pues no afecta a las líneas del desempañador de hecho lo frotamos así un poco y dejamos reposar un tantito y luego lo seguimos frotando y así hasta que se quite todo ese residuo por ejemplo acá miren hay residuos que voy a ir quitando de poco en poco incluso por ejemplo ahora a veces en las que se pueda retirar así cuando no lo podían retirar y ya después quitamos el resto del pegamento así miren ahí está ya sólo queda el puro pegamento que le volvemos a pasar ahí el trapo pues una vez que ya salió todo no debe de quedar nada más el residuo del diésel que vamos a ir limpiando poco a poco ya no hay nada de la calcomanía anterior y como si no hubiera habido ninguna bueno pues ya se quitó todo el pegamento que teníamos aquí igual de este lado igual de este lado donde traía mi permiso para circular sin placas como lo pegué con cinta diurex pues esa cinta con el sol se hace como chiclosa y quedó todo pegado aquí pero ya se quitó todo ahora lo que vamos a hacer es usar otro trapo seco y limpio para retirar los restos de diésel que el diésel es aceitoso y vamos a darnos cuenta si quedó un poquito de pegamento o algo por aquí como por ejemplo por aquí y sólo lo retiramos y ya pero necesitamos limpiar primero para ver dónde quedaron residuos muy bien ahora tengo este trapo húmedo con jabón y lo voy a pasar en todo todo esto para que no quede el olor a gasolina o a diésel depende de lo que usen por último pasamos un trapo húmedo en agua nada más todo todo el cristal y ya por último un trapo totalmente seco para secar todo todo el residuo de agua todo lo mojado todo bien vamos por todo el cristal quede bien limpio y listo miren aquí no pasó nada 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 pasó y ya está así es como se hace ya para finalizar pues pasan un trapo de algodón seco totalmente otra vez otro trapo para confirmar que retiraron todo el residuo y si miren quedó súper limpio súper súper limpio es esa suciedad que se ve ahí es de afuera por eso no se quita pero aquí adentro ya quedó limpiecito todo limpio todo normal y miren acá ya no se ve nada del engomado que traía entonces pues ya quedó limpio pues bueno amigos así es como se hace esto para limpiar el cristal de residuos de pegamento de stickers del polarizado de todo lo que ustedes quieran retirar del vidrio toda esa suciedad que queda el pegamento de stickers o polarizado así se quita y pues bueno amigos yo me despido yo soy Agus Vargas espero que les haya gustado este vídeo y que les sirva mucho nos vemos hasta la próxima no olviden seguirme en mis redes sociales aquí en la descripción del vídeo están los links a mis redes sociales y pues bueno yo me despido yo soy Agus Vargas y nos vemos hasta la próxima